El Palacio Residencial Cerro Castillo es uno de los edificios más representativos de la ciudad de Viña del Mar, por lo que concita gran interés de la ciudadanía y es uno de los destinos favoritos durante el Día del Patrimonio Cultural. Cada 21 de mayo y tras la foto oficial con los ministros, el Presidente de la República inicia su trayecto hacia el Congreso Nacional para dar cuenta pública a la Nación. En este escritorio se afinan los últimos detalles que darán vida a las palabras que el Jefe de Estado pronunciará a la Nación. Su construcción, que data de 1929, es la residencia de descanso a los mandatarios y lugar de reuniones ministeriales y diplomáticas. La residencia de tres pisos se sitúa dentro de un parque de 2.500 metros cuadrados, en lo que fue el histórico Fuerte Callao. En el lugar aún se encuentran dos cañones y un torreón, pertenecientes al antiguo recinto militar. De marcado estilo neocolonial, fue diseñado por los arquitectos Luis Brown y Manuel Valenzuela, y su edificación se inició gracias a que la esposa del presidente, Carlos Ibáñez del Campo, le sugirió construir la vivienda de veraneo en la cima del Cerro Castillo, en la época de mayor auge de la ciudad jardín. También reúne importantes obras de arte, destacando especialmente la Junta de O'Higgins, del famoso pintor chileno Pedro León Carmona, y la obra Feria, de Arturo Gordon. En el año 2005 fue declarado Monumento Histórico Nacional y forma parte del Patrimonio Cultural y Arquitectónico de la Presidencia de la República.